Suscríbete para más noticias. Baraona, Pernales, Peravia y Azua. Mientras que en Alerta Verde se mantiene el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís. La entidad recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta. Asimismo, la UNAMEDS informó que Beril se mantiene como un huracán de categoría 4. Gracias amigos por seguirte a la noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.